A continuación vamos a resolver un problema de la serie de ejercicios propuestos acerca de vectores libres en tareasplus.com En esta ocasión vamos a ver cómo aplicar la resta entre vectores Ahora, no es para que nos vayamos a confundir por el hecho de ya no darte una suma sino de una resta Es exactamente lo mismo que nosotros sumar el inverso aditivo acorde a lo que conocemos como el concepto de matemáticas O sea, esto es lo mismo que nosotros decir El vector A menos el vector B es igual, aplicando la icono mutativa como lo hemos visto en ejercicios anteriores Y esto es igual a decir que el vector A le voy a sumar el vector menos B Pues nosotros aquí realmente el que conocemos es el vector B Ahora, vamos a aplicar estas diferentes formas para ver que el vector nos dé exactamente el mismo Comencemos por el vector A menos el vector B Si nosotros observamos, vemos que hemos trasladado los vectores para poder aplicar esta diferencia ¿Cómo vamos a hacer con esta diferencia? Nosotros sabemos que siempre se aplica el concepto de que cuando lo sumamos es la cabeza del inicial unido a la cola del final Tal que este quede empezando con la cola del inicial y terminando con la cabeza del final Esto es cuando lo sumamos, pero cuando nosotros vamos a hacer una resta de vectores Nosotros simplemente unimos sus orígenes Luego demostraremos el porqué Si nosotros hacemos el traslado del vector B hacia el vector A Vamos a tener esta unión Ahora, ¿qué va a pasar? Al igual que ocurre con la suma Vamos a tener que el vector final será ubicado desde la saeta del vector que estamos restando Parte de ahí, la cola del vector resultante hacia el punto final del vector que lo tenemos como el Hablando matemáticamente, como el minuendo O sea, hablamos de minuendo el vector A sustraendo el vector B De pronto hemos tenido algo de confusión Vamos a verlo de una forma más clara Vamos a hacerlo por este lado Vamos a observar bien el vector B Vemos que está apuntando en esta dirección Ahora, como este es el vector B Nosotros podemos decir automáticamente que este va a ser el vector menos B Obviamente, debe estar con su misma magnitud Su misma dirección, pero opuesto sentido Hagamos eso con este vector Ahora, ya que los hemos unido de esta manera Observando De nuevo, que este sería el vector menos B Acorde lo tenemos acá Y este sigue siendo nuestro vector A Ahora, podemos ver que estamos aplicando El mismo criterio de suma de vectores La cola de uno va en la saeta del otro Eso estamos haciendo Así que aplicando el criterio de que va de desde la cola del A Hasta la cabeza del B Vamos a tener este como vector final Vemos que, contrario a lo que ocurre en la suma El vector resultante da más pequeño O sea, su magnitud es menor Su dirección, al igual que con la suma, puede variar Dependiendo de la posición en que tengamos los otros dos vectores O si son tres los que estamos sumando O si son cuatro Recordemos que eso no interviene Así que podemos ver, finalmente Que este sería nuestro vector resultante Y podremos ver que es exactamente El mismo vector que habíamos calculado inicialmente Vemos así que obtenemos exactamente El mismo vector resultante Ahora, ¿por qué habíamos ubicado esta operación acá? Podemos ver que si nosotros aplicamos Como vimos en algunos ejercicios anteriormente La ley conmutativa Vemos que es exactamente Ubicar En diferente orden Esta suma de vectores Pues tenemos Que menos B Más A Obviamente vectores Va a ser exactamente lo mismo Al aplicar la ley conmutativa Que A menos B Que es el que tenemos acá O Como debemos recordar La ley de los signos Teniendo en cuenta que Más Por menos Es igual a menos Menos por más Es igual a menos Entonces Va a ser exactamente lo mismo Que nosotros decir El vector A Más Menos B Así Vemos que Al igual que En la adición de vectores En la sustracción O sea Resta de vectores Tenemos también Que se conserva El resultado Los invito a continuación A que sigan consultando Nuestra serie de ejercicios Acerca de vectores libres En tareasplus.com Sonido 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 Sonido